La presentación del dúo Coplanacu este fin de semana, Alejo. Y va a ser propiamente el sábado a la medianoche, cuando el dúo Coplanacu, conformado en los 80 por Julio Paz y Roberto Cantos, presente su ya clásica peña, la Peña de los Copla. Va a ser en la Ciudad Cultural Conex y tendrá como invitados especiales a Arbolito y a Gustavo Chazarret. Ayer se hizo la presentación para prensa y como no podía ser de otro modo, allí estuvimos. Contanos cómo es que están preparando esta gran peña en el Centro Cultural Conex. Bueno, estamos en principio muy contentos de poder traer la peña a Buenos Aires. Es un deseo viejo nuestro y bueno, ahora se da la oportunidad de traerla a través del grupo Arbolito con quienes vamos a compartir la peña y con Gustavo Chazarret, un chango de Córdoba que vive en La Plata. Y bueno, juntos vamos a intentar que esta peña sea una fiesta del encuentro como suele suceder. ¿Tiene algo en particular o algo distinto el público de Buenos Aires de lo que es el público del resto del país? Bueno, todos los públicos son un poco diferentes, pero Buenos Aires tiene como característica que hay gente de todas partes, hay muchos provincianos que incluso se suelen juntar en estos eventos y aún así el público porteño, nosotros tenemos un vínculo muy lindo con los porteños. Nos hemos sentido siempre muy respetados y muy queridos por ellos, así que no nos sentimos fuera de nuestra casa para nada. Estamos preparando con la pasta nuestra, tranqui, un disco, se viene generando así nosotros la necesidad de un disco. Unos temas muy lindos de Roberto, algunos temas viejos que siempre le hemos tenido unas ganas y ahora, bueno, viene el disco y lo vamos a poder grabar. Y bueno, después seguir cantando, como decía mi cumpa recién, el país este es inmenso. Así que siempre nuestra intención es andar, andar cantando, ir por los pueblitos, por las ciudades. Sopla que sopla un misterio, una flor libre en su caña, que le ha regalado el viento, para que cuide su alma.